lo regañaron al mota y quedo con qué carro va este pelayo y yo pues con el que quieras wey, larga distancia hasta me corrige a ver si no se me acabe el tiempo dónde está wey? ahí está saludos al juanito, saludos al juanito banana, al pelachet y al toki, no jajaja ahí quedo saludos juan carlos castillo ahora sí y cortira, juanito pasa por las gorditas ahí por la gordita, por la gordita, que onda perro ay, he hecho un lagazo juanito nada ¿cuál? si choqué ahí atrás ¿o eres tú Toksic? ahorita que hablaste te speeché medio cortado ah, por favor mirate los 18 casi te llevas la camioneta saludos a los juan, al toksic y al pelachet, ahí quedo saludos saludos, si eres tú Toksic, ir a los carros como se amenzan a lo mejor tuvo un bajón ahí Toksic ¿te ha faltado? ah, pensé que te haya sido ¿qué te quedo yo, Kike? ¿qué te quedo? y... eres yo jajajaja ajoy, eres una, ahí quedo ¿qué pasa, Juanito? ¿ya? ¿con ofensas? ¿qué dice? están... están en Play 4, no compa, es PC ahí los que tengan PC y le quieran caer, agréguenos ahí están los nombres Pelayo, Pelayo con doble O 1214, Toksic, DJ 01, Juan, guión DF si no, no, ahí estamos ahí, ahí, ahí estamos órale si, buena, Juanito buena, ¿para qué digo que no? ¿para qué digo que no? sí, sí si, 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 si si ya vos sabés se ha hecho una mierda el coche, guión jajaja dile, pues, si ya vos sabés si ya vos sabés, maje este, Hernández, salud, Pelayín, Canayín saludos, compa saludos, compito ¿quién soy? el rolo video rolas yo me quedo por atrás como perro es un mauser yo la hice, ahí quedó no nos ha tocado que venga el tren, ¿verdad, güey? si, güey, la otra vez pero por otro lado no, me parece ajá i y ahorita vamos a ver a ¿Dónde dejaron a la Cintia? Dice el S. Hernández Creo que ya hasta la sacaron de la llamada, compa Dile, dile, güey, no es que ya sea chismoso Pero es lo que se rumora Pero es lo que se rumora por ahí ¿Qué pasó con el machete? Anda bien perreado, compa Anda en el jale Y ahorita anda haciendo su serie Por eso No tiene lo de alcanzar, ¿verdad? Sí, cómo no Hola, hola Hola, chaval Te vas a desquitar de seguro Sí, ya sabes cómo es Juan, primero lo vas a enojar Ya vos sabes Mira lo iba ascendido contra mí No, güey Entramos un chingo de distancia Michelle Like, saludos No, mames No agarré el punto, güey No, ya, mamos Y nada más lo roce Ya, mames, Sean Eso, pinche ese Ay, cabrón Ay Vamos a darle a ver si alcanzamos al Juanito Que ya lo vi ahí enseguida Vámonos bien rudos Porque estos perros vienen sin piedad Ah, pero ya iba a acabar, ¿verdad, güey? No, todavía le falta, güey Y pasó un punto Qué bueno Me da muchísimo gusto, compa Hasta leer los comentarios, compas Aguanten, 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 aguanten Ah, igual comentan Que les pareció la carrera Yo la arme El machete anda juntando Para su próximo plebe Que no Que no El aldisbet, ahí quedó Ah, bien rojo ese machete Anda con toda la actitud, güey Hasta por videollamadas Hace niño, di Ahí quedó Joder ¿Qué pasa, Juanito? ¿Ya te vi de en 100 o qué? Sí, las indirectas, yo creo Ahí quedó Ah, caray, ya me perdí ¿Para dónde era? Y no mames Me topé con el poste, Juanito Ahora sí, compa Iba rogando al Juliano Como es el machete Este miembro se les fue Les hice el amor Dice el otro Martín Romero está de huevo La carrera chida, compa La carrera chida, la pinche carabilla Dice el Carlos salva luego ¿Por qué le quieren dar sus madras? Lo sé Ahí quedó, compa Y no las tiene Y el Toxic, viene el Toxic Bajo afuera Y no puede ser ¿Qué? Este güey se fue del lado, güey Yo caí afuera No mames Sí, güey Yo todavía me aventé como un perro, güey Si le acabaste, Juananel No, caí afuera No, pero ¿no le alcanzaste a acabar? Si ya estabas ahí, ¿no? No, ahorita ya le acabé, pero quedé en tercero Pensé que no habías alcanzado a llegar Mira, ahí quedó ¿Ahí quedó, no, o qué? Denle like ¿Ya estuvo, o qué? Otra, no ¿De cuál quieren?